Las caletas costeras de Chile están enfrentando una carencia de recursos pesqueros que nunca habíamos tenido en nuestra historia. Ya llevamos cerca de 10 años con una crisis bastante profunda y no hay signos claros de recuperación, no obstante las medidas que se han adoptado. Estamos sobreviviendo con unos pocos recursos que quedan. No lo está dando. O sea que el impacto social que hoy tenemos es grande. El stock de melusa común ha declinado. Creemos que está en una condición frágil en términos de que no pueda sustentar una actividad pesquera si se sigue explotando en los mismos niveles en los próximos años. Nosotros creemos que la única manera de asegurar que la actividad pesquera se sostenga en el tiempo es que apliquemos normas de sustentabilidad y de recuperación de los recursos. Eso va a implicar un esfuerzo enorme en materia de fiscalización y generar algún plan de protección social para aquellos pescadores que se vean afectados por esta disminución radical de las cuotas de pesca. La crisis de la melusa común ha afectado gravemente al sector, principalmente al sector artesanal. La cultura del pescador ha estado basada por mucho tiempo en pescar grandes volúmenes de peces, más que en la calidad de los peces. Hay muchos pescadores que trabajan ilegalmente, que no tienen los permisos correspondientes para pescar. Ellos recurren a esa parte ilegal porque, en primer lugar, la cuota es muy baja y, en segundo lugar, porque para ellos es mucho más rentable porque así no tienen fiscalización y evaden todos los sistemas de pago, ya sea certificación y otras cosas. El pescador o el sector artesanal tiene una deficiencia, si pudiésemos llamarlo así. Ellos hacen muy bien su oficio de extraer los peces, pero no siempre entienden bien qué es lo que ocurre con el proceso de la pesca. ¿Qué es lo que ocurre en la población de merluza o de otros peces cuando yo saco peces del ambiente? WWF, a través de su programa Pesquero en Chile, está trabajando firmemente en propuestas que contribuyan a que los recursos pesqueros se recuperen. Lo que llevamos adelante de forma participativa junto a los pescadores, universidades, instituciones de gobierno y también con la ciudadanía. Tenemos que recordar que la actividad pesquera es parte de la cultura de nuestro país y los recursos marinos nos pertenecen a todos. Por esto que es importante conservar los recursos pesqueros, asegurar alimentación de calidad para las próximas generaciones y a la vez el sustento y forma de vida de miles de pescadores en Chile. Yo soy partidario de hacer un esfuerzo muy profundo en educar. Una educación ambiental, una educación sobre la conservación es un elemento prioritario y fundamental para lograr el futuro sustentable en los recursos de los ecosistemas marinos. Esto requiere un cambio en la filosofía de vida de los pescadores y en cómo ellos se enfrentan a esta actividad y a este recurso que está tan debilitado. Es muy difícil que alcancemos a los umbrales que teníamos antes. Se requiere producir una cierta reconversión, una cierta incorporación de nuevas actividades económicas en las caletas de pescadores. Con el tema de la recuperación de la merluza, yo soy bien optimista. Aquí tenemos que hacer un trabajo conjunto, ya sea el gobierno, los pescadores y todos los que estén involucrados en este tema. Porque si no lo hacemos, lamentablemente no vamos a tener más recursos merluza. Pero si trabajamos de una manera honesta y todos juntos, yo creo que lo vamos a lograr. Gracias. Gracias.